La figarra y la hormiga Durante todo un verano, la figarra se dedicó a cantar y a jugar sin preocuparse por nada. Un día vio pasar a una hormiga con un enorme grano de trigo para almacenarlo en su nido. La figarra, no contenta con cantar y divertirse, decidió burlarse de la hormiga y le dijo ¡Qué aburrida eres! ¡Deja de trabajar y dedícate a disfrutar! Estoy guardando provisiones para cuando llegue el invierno. Te aconsejo de que hagas lo mismo, le dijo la hormiga, que siempre veía a la figarra descansando. La figarra dijo ¡Pues yo no me voy a preocupar por nada! ¡Por ahora tengo todo lo que necesito! Así continuó jugando y cantando. El invierno no tardó en llegar y la figarra no encontraba ningún alimento por ningún lado. Desesperada fue a tocar la puerta de la hormiga y le pidió algo para comer. ¿Qué hiciste tú en el verano mientras yo estaba trabajando? Preguntó la hormiga. ¡Andaba cantando y jugando! Contestó la cigarra. Pues si cantabas y jugabas en verano, sigue cantando y jugando en el invierno, repuso la hormiga. Dicho esto, le cerró la puerta de la cigarra. La cigarra aprendió a no burlarse de los demás. Y recuerda la moraleja de este cuento. Para disfrutar, primero tienes que trabajar. Adiós, recordad, podéis verme en Instagram y suscribiros a nuestro canal. Y dadle un like. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!